Para el video de hoy estaremos probando lo que supuestamente es la mejor pizza y la más grande de toda Bogotá Aproximadamente pesan kilo y medio cada una Ya nos vemos Aquí se acaban de hacer una pizza de aproximadamente 9 kilos Impresionante Señor, es la de temporada ¿Cuántos que pesan? 1.2 kilos 1.2 kilos de pizza Eso que están viendo justo ahora muchachos es la preparación de la burger Y quiero que detallen cuántas capas de comida, de hamburguesa, de maíz Quiero que se fijen en serio ahora sí ¿En esto qué sobresale? Cachillas de miel Pues está enorme Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero estén excelentemente Sean bienvenidos a un nuevo videazo A decir verdad muchachos, hace mucho pero mucho tiempo no le di un video completo a un restaurante O a algún sitio de comida Sin embargo, creo que el de hoy va a valer la pena Hace ya bastante tiempo había realizado un video donde supuestamente probábamos la mejor pizza de Bogotá Y esto fue en un restaurante llamado Vómito Donde la pizza era demasiado, demasiado grande, así como la están viendo Sin embargo, navegando por la red me di con lo que puede ser un digno rival de la mejor pizza de Bogotá hasta el momento según yo Y bueno, básicamente de ahí nace este video Vamos a estar probando pizzas de ori loco Pizzas extremadamente grandes Pizzas de hamburguesa Mejor dicho, de todo Así que ya nos vemos Bueno, de comenzarles nos trajimos al salamando Bueno muchachos, ¿cómo están? Un saludito para toda esa gente que quiere comer y degustar una pizzita, una rica pizza Hey, muy buenas a todos, guapísimos ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Nos traemos al gordillo Venimos a comer Que ya es flaco, weón Ya no soy gordo, weón Hey muchachos, este negocio va a decir verdad Yo ya lo conocía y es curioso esto que les voy a contar Oigan, algo bien curioso de este negocio que vamos a visitar hoy es que yo ya había venido Un tiempo que duré trabajando en Coca-Cola Vine aquí a este negocio y hasta ahorita me acordé Miren, yo me encargaba de pegar estas, estas cosas Pegar estas cosas, estas cosas Y organizar las neveras Es decir, yo ya lo conozco por dentro Este lugar está ubicado en la carrera 34, número 64, sur con 10 Y se llama Junior Pizza Como dijo Andrea, vamos para adentro, par de cada tres, weón Lugar también recomendado por Los Insaciables, ¿no? Canal muy conocido y lo que es comida No, bonito, bonito, se ve estéticamente bonito Y pues no sé, siento que el espacio no va a estar tan reducido Se ve bastante amplio No, creo que es bien chiquito La verdad, la verdad, así desde afuera a primera vista Pienso que es suave O sea, como que si yo no viniera a acompañar a este video No entraría normalmente Vamos a ver si me sorprende el sabor Porque las apariencias engañan, ¿no? Hay muchos negocios así que uno ve Así chiquito pasa Pero pues no caen en cuenta de que son chéveres Vamos a ver si este nos sorprende Ahora sí, entremos Llevamos un aproximadamente de seis años en este local Todos estos grupos los visitaron, ¿sí? Sí señor, estos son grupos de moteros que han venido Los han acompañado, hemos tenido el gusto de atenderlos Todos se han ido muy contentos Entonces nosotros tenemos una pizza que se llama Burger Ella pesa un kilo aproximadamente Mira, te digo que tiene Tiene carne de hamburguesa artesanal Tiene costillas ahumadas Tiene jamón Tiene tocineta Tiene maíz Tiene queso Tiene tomate Tiene queso cheddar Tiene salsa barbecue Y como te digo, cada porción pesa un kilo Eso es como la pizza insignia Además de eso, nosotros mensualmente estamos sacando una pizza La de este mes se llama Bit Perro Esta pesa un poquito más Pesa 1.2 kilo aproximadamente Tiene doble capita de carne y pollo desmechado Tiene jamón, crema de leña, salchicha americana tipo cenú Tiene queso mozzarella Viña, cebolla caramelizada en salsa barbecue Papa cabello ángel y huevo de cornice Bueno, de dulce Entonces te ofrezco de chocolate, fresas y banano Esa es muy rica, es muy pedida también Y también tenemos la de Oreo Que es de galleta Oreo con queso y leche condensada Bueno, ya creo que estamos bastante antojados Vamos a probar Vamos a ver cómo están los platos de verdad Esas que están viendo ahí muchachos Son como las normales entre comillas Venga, miren las que estamos hablando ahorita Aquí ya se empieza como a engruesar más la situación Se empieza a ver más exótico Pero venga, venga, venga Esa es la Big Perro, ¿sí? Sí, señor, es la de temporada Chicos ¿Cuántos qué piensan? 1.2 kilos 1.2 kilos de pizza Bueno, ya por aquí arribita ya como las dulcecitas, ¿no? Oh, yo Mejor dicho, ya pidamos mejor Bueno, ustedes saben que yo les recomiendo Es para que vengan Miren esto tan exótico Limonada de coco y limonada de vino ¿Alguno ha probado la limonada de vino? No Venga, la voy a iniciar yo Listo Como siempre vamos a compartir el mismo pitillo Limonada de vino Uy, qué curioso ¿Qué tal está? Puedo usar Esa es rica Pues no sé, es un sabor que nunca había probado Es un sabor nuevo porque es No sé, es diferente Es diferente A mí me sabes como a té Yo pedí esta Yo pedí esta Porque me causó curiosidad Que vino Limonada de vino Vamos a ver Pues está rica No está mal Ojito, miren Ojito, ojito ¿Esta es la bolsa? Sí, señor Mira Esta es la big perra Dios mío Marica Este es igual de grande a mi cabeza Sí, señor Mira Muy buen provecho Listo Gracias Muchas gracias Bueno, pongan cuidado muchachos Ya las hemos manipulado Un poquito por la miniatura Esta es la de hamburguesa Que siempre está Y esta es la del Nes Que pesa 1.200 gramos, ¿no? Entonces, pues esta se ve morbida Y ya por este lado tenemos la de Oreo Que es como algo rico Le ha caído un poquito de preña Vamos rápidamente a hablar de los precios La limonada exótica de vino Miren 14.000 pesos Y la limonada de coco Sorprendentemente está muy barato Pues para hacer una limonada de coco Está a 9.000 pesos Que está bien rica Ya con las pizzas Tenemos la pizza perro De 26.000 pesos Que en serio esto es Para dos personas segurísimas La pizza de Oreo Tiene un costo de 9.000 pesos Que por cierto Es con la que vamos a empezar Vamos a ver Ah, mierda Yo he probado la pizza dulce Como dos veces en mi vida Contando esta Y se los juro Que ahora vamos al viván En serio Está muy buena Puedes ir a la sala Pues está re buena Tiene leche condensada por encima, ¿no? Vamos a ver qué sabe esto ¿Qué tal? Yo me como unas 3 de estas ¿Usted se come unas 3? 4 Bueno, aquí toca hacerlo rápido Porque creo que nos espera bastante comida A esta pizza de Oreo muchachos Le doy un 8 de 10 ¿Qué le falta para hacer un 10? En realidad nada Pero sé que me va a sorprender estas dos Porque sé que estas sí se van a llevar el 10 Esta por ahora se lleva el 8 Pero está muy sabrosa Yo a esta pizza le doy un sólido 9.5 Espera, espera, espera Yo a esta pizza le doy un sólido 9.5 Sinceramente está muy bien adecuado Los sabores que tenga leche condensada Es un toque exquisito Y aparte pues el Oreo es delicioso Ok, ¿Usted cuánto le da? Yo le doy un 8 de 10 también Y yo pensaba que iba a ser más hostigante Porque obviamente algo dulce Una pizza dulce Uno se imagina algo que le dé 3, 4 bocados ya Uno está sin ganas de más Pero esta, no Con ganas de comerme 3 Bueno muchachos Vamos a empezar a probar la pizza burger Que es como una especialidad de la casa Se supone que es esta Tiene un costo de 26.000 pesos muchachos No sé ustedes Pero yo opino que está bastante bien Para un kilo de comida Y eso sí, perdonará Porque ya la hemos manipulado bastante Saben aquí me sabe a panceroti O sea, la masa es diferente Bueno, han sido dos mordiscos Y yo ya siento llenura Está muy rica La masa para mí es diferente Es como más durita Parecida a la de un panceroti Me quiero que se fijen En toda la cantidad de cosas Que uno pues Se está metiendo a la boca Como quien dice Se ve la carne hamburguesa La tocineta El maíz El tomate Mejor dicho todo Pero en salsitas Salsitas, ¿no? A quien más como a yo Es fan de la salsa chowee Yo sé que a mucha gente le gusta A quien más como a yo A quien más como a yo Ahora sí Un mordisco Con todas las de la B Esperen Antes de continuar Vamos a calcular cuánto nos demoramos Comiéndonos toda esta Entre los tres, ¿no? Y para el final dejamos la de 1200 gramos Y lo hicimos ya porque ya estábamos ahí Y le sumamos un minuto Que yo estaba comiendo Listo Entonces vamos acá Mientras el gordo come Si han de saber que Es una comida que es muy difícil de comerse Como una pizza normal Porque no es una pizza normal Es por eso que Los cubiertos son fundamentales En nuestro caso no Porque somos unos gordos Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo la viste? Tiene carne de hamburguesa artesanal O sea, no es No es una carne cualquiera Todos los ingredientes están ricos O sea, se nota que son ingredientes de calidad Y esa conjugación Esa combinación 10 de 10, güey Esta está deliciosa Se llegó la hora Yo ya la había mordida La voy a volver a morder Porque Tomás es una verga No grabó La voy a probar A ver Mmm 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 Está morbida Nuestra horno es invasivo Sabe a hamburguesa Y tiene muchas cosas Tiene costilla, carne, tomate Tiene salsas Tiene hasta maíz Está muy bueno 5 estrellas Michelin Ya llevamos casi 5 minutos con esta pizza Vamos a acabarla rápidamente Ahí le van a echar el quesito ¿Sí? Eso que están viendo justo ahora muchachos Es la preparación de la burger Y quiero que detallen Cuántas capas de comida De hamburguesa De maíz De jamón De tomate Mejor dicho ¿Cuánto tardan haciendo esa pizza? 15 minuticos ¿15 minuticos? ¿Cuál es la más difícil para ustedes? Ahorita la mes, ¿no? La de perro La de perro La de perro Más o menos ¿Cuántas pizzas se venden ahí Ustedes al día? Al día 25 27 ¿27 pizzas? Eso es Depende ¿Esa la acaba? Ok ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos llevan haciendo así pizzas así raras? Yo llevo ya aquí Voy para cinco años ya Preparando pizzas Llevo apenas ¿Qué? ¿Tres meses? Ok No, pero ya le tiré el tiro Algo así Miren muchachos Las otras pizzas, ¿no? Las de fresa Las de Oreo ¿Qué es lo más difícil de hacer una pizza para usted? En la preparación La preparación Ya que todas las pizzas no son iguales El producto no es igual Ya aquí ya Como usted puede ver Aquí somos locos Ya aquí preparamos pizzas de locos Sí, claro Porque todo se hace con amor Se hace con amor Sí, claro Aquí se acaba de hacer una pizza de aproximadamente nueve kilos Impresionante Y para el horno Miren la pizza de Oreo tiene atrás el hecho bocadillo Para un coma y a veces ¿En serio si les gusta el dulce? Tienen que probar esta Y también esta Ah, bueno Mirenlo 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 Uy no Uy no Hasta donde hemos caído En once minutos aproximadamente nos devoramos esta pizza Este es el último bocado de la pizza hamburguesa Mirenlo Mirenlo Tráiganme a Thanos Bueno muchachos Cosa importante Necesito que observen esto Acércate 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 Barba Gracias ¿Quieren que se vayan en serio ahora sí? ¿Tiene esto que sobresale? La chicha de mi Eso está enorme Vamos a ver cómo está esto Pero primero vamos a poner cronómetro Uy, estoy llenísimo Iniciamos ahora sí Vamos a ver cuánto tardamos Uy, esto ya está inmenso Esto es más grande que mi cara Uy no, Dios mío Ah, claro Porque es un perro Pues tiene salchichas Obvio Le vamos a dar un pequeño mordisco Duro, duro Ay, 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 ay Uy Uy Yo creo que de aquí nadie va a salir vivo Alguien Quiero que vean lo que se va a comer Tomás Solo él porque nosotros ya estamos llenos No, Baila, yo ya no puedo más Que se la coma toda Tomás No, está más rico Se la coma toda Tomás Siempre se la come toda Te puedo decir dos afirmaciones Sí, tal vez no es la pizza más rica que me he comido Pero de seguro sí es la más grande Uf, está muy grande Segundo, tampoco nunca había sentido tantos sabores De diferentes cosas en mi boca En serio Se sintió Maíz Chorizos Bueno, yo no sé que tenga Pero tiene muchas cosas Por ahora En serio Excelente Aprovechando este momento De decir que es grande En serio Reto a don Johan Ruiz Para que se coma esto Que nos comemos los tres Él solo En menos de una hora Si lo hace Lo dice Lucas Es un buen reto Ahí está Por ahora muchachos En serio Esta pizza está increíblemente buena Pruebla gordo Con esto como desayuno ¿Cómo weón? Yo voy a empezar por lo interesante Miren esta monstruosidad ¿Cómo la viste gordo? Lo que dices tú es verdad weón Es curioso porque uno muerde Y se queda uno como impactado Empezando a identificar el sabor El maíz, el chorizo, la carne esmechada El pollo esmechado La papa en ripio La piña Siento yo que esta Ha sido la mejor Hasta el momento La de perro Porque tiene más cosas Que todas las otras Y ya saben Vengan a probar Algo que me parece muy curioso Es que los sabores No son invasivos Es decir No es que tú muerdas Y solo te sepas Ciertos sabores Sino que todo se combina En serio Está muy muy buena Salabas tú ¿De tu casa al amárico? No Yo sé que me muero Yo estoy Mejor dicho Lleguísimo Pero Voy a hacer mi mayor esfuerzo Porque la verdad Sí Sí lo amerita Vamos a darle Mantenile Tírelo Mantenile Nunca he podido decir Esa palabra Mantenile Carin león Vamos a darle Mantenile Carin león No Muerda grande Mantenile Mantenile Oh dios 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 Es lo que hace la casa Grande Grande Esa sí es un bocado Es mucha comida Esa sí es como para tres personas Sinceramente Porque es un kilo y medio De solo papas Y un montón de cosas Duro 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 No me dicen el gordo por nada Duro 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 Más 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 Tome agua Tome agua Hágale 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 Pégale 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 Para que vea que El Johan le queda en pañal Y ahí es donde de fondo suena Todo eso cabe en esa botellita ¿Aprobado? Aprobado Oigan muchachos Algo muy lindo de la vida Hace aproximadamente año y medio Dos años vine a este local A pegar esto Este plástico Yo lo pegué Se nota el tiempo Y yo realicé esto Corté Y pegué aquí Porque aquí Tiene producto que no es de Coca-Cola Y el vendedor de esta zona Tiene que venir a mirar Pero sí Miren Yo hice esto Y dos años después Vine como comensal Y en ese tiempo que estaba trabajando Pegando estas cosas Quería probar una Dos años después vine Y me pegué Tres Conclusión Cuando tengan producto que no es de Coca-Cola Póngale sticker Para que no se den cuenta Gracias No quería admitirlo Pero tengo que admitirlo muchachos Nos pudo la pizza En realidad es mucha Pero mucha comida Y según yo Me traje a los más comedores De perro Quedamos por mitad De la más grande Oigan Si vienen Vengan acompañados De estómagos hambrientos Porque es harto En serio Es harto Recuerden los precios Ya se los pusimos Mejor dicho Vamos a ver conclusiones Afuera Más cómodos Ya nos vemos Hemos salido ¿Cómo la vio gordis? Uy no Impresionado Muy pocas veces Cuando salimos a comer La comida la dejó servida Pero esta vez Uy no Mucha La realidad fue esa Ninguno de los tres Pudo acabar con los platos Pero realmente estuvo Muy bacana la experiencia La atención fue algo chimba Y la comida estaba fresquita Y rica Bueno muchachos En realidad Esta fue la pizza Más grande de Bogotá Que a mi gusto Y en lo que he comido pizza Seguramente lo es La más rica Dependiendo de los gustos Obviamente Todas las pizzas son diferentes Y para los gustos Los colores Mejor dicho Les queda la invitación Ahí les queda el punto Tienen que probarlo No mentira La verdadera conclusión Es que la vida Da muchas vueltas Y nunca piensen Que no van a hacer algo Porque el destino Les puede cambiar Positivamente Claro está Chao muchachos Muchas gracias a Tomás Por invitarnos A ser parte de este video Y a ustedes Por quedarse hasta el final Les mando Un beso de gordo Gracias muchachos Por ver este videito La verdad Fue una experiencia Inolvidable Gracias La experiencia Fue una experiencia Inolvidable Vengan a probar Estas pizzas Se las recomiendo Y ya nada muchachos Los quiero mucho Gracias por ver el video Yo le doy una puntuación De nueve estrellas Porque el día Solo se lo merece El señor Jesucristo Como siempre muchachos Ya saben Yo soy Tomás Pérez Esto fue Sin rol específico Probando la pizza Más rica De toda Bogotá Y seguramente La más morbida La más gigante Los quiero mucho Chao Se suscriben por favor Chao Ahí retamos a un personaje Por favor Venga a cumplir el reto Y si no lo logra Me da las 100 lucas A mí Gracias No y de hecho Cualquier persona Que lo logre Si me etiqueta en Instagram Le doy las 100 lucas Pero ojo Que se tiene que comer Las tres cosas Y si no Que se coma La más morbida En menos de 25 minutos Le doy 50 lucas A que haga eso Chao 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 Chao